bienvenidos gente al canal bienvenidos al nuevo directo a un nuevo vídeo en este caso probablemente esto lo estéis viendo en el canal de youtube porque merece muchísimo la pena hoy os voy a enseñar algo realmente increíble hoy vamos a hablar de lo que es el acontecimiento o sea es decir el primer videojuego que cambió los videojuegos de dragon ball para siempre mirad mirad lo que tengo aquí recién sacado del horno os lo quiero enseñar a todos vosotros vale mirad 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 por favor por favor apreciar esto le voy a dar la vuelta apreciarlo dragon ball z budokai yo recuerdo que este juego lo estáis viendo no con la carcasa su manual de instrucciones yo recuerdo que este que este juego que este dragon ball z budokai yo todavía no tenía la playstation 2 y lo veía anunciado por la tele es decir yo lo veía anunciado por la tele y yo no tenía play 2 y miraba este juego decía qué graficazos que tiene no hoy vamos a reaccionar a la intro vamos a hacer unos gameplay vamos a estar jugando y demás todo esto lo vais a poder ver en el canal de tweets que lo tenéis la descripción y vamos a reaccionar a la intro gente eso sí lo vamos a lo vamos a subir a youtube la intro la vamos a subir a youtube estoy recolectando intros por tanto un saludo a toda la gente del chat y yo creo que sería la leche reaccionar a esta intro del dragon ball yo creo que dragon ball sin duda es algo realmente increíble y que es que no podemos no podemos dejar de obviar que dragon ball ha marcado una época tanto en el canal como en el mundo del anime no y hoy vamos a ver una intro de lo que es un juego que gracias a eso estamos donde estamos hoy no puedo cae juego infravalorado sobrevalorado y otra yo tal vez infravalorado no vamos vamos con el gameplay vamos a ponerlo todo en pantalla vamos a reaccionar a este pedazo de intro de gente ojo cuidado porque es que le voy a dar eh le voy a dar gente vamos allá hola gabriel legendario budokai ayer completamos el 2 vamos a completar el 1 no que menos se viene le voy a dar ojo cuidado ojo cuidado bandai ojo dims que son los que otros también del xenoverse 2 adx que luego podrían cambiarlo ya Sign además que llegó me encanta como háblan tío Yo cuando veía esto tienen unos graficados increíbles ti tin 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 tí tin 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 кан financier Se podía mejorar este juego, pero... Mira, Goku. Increíble. Este juego es que marcó una época, tío. Mira, Freezeraito cabreado. Íralo, íralo, íralo. Uf. Zell también. Zell. Ahí con Piccolo. Realmente increíble. Es una intro muy nostálgica, ¿no? Porque a mí me gustaba ver estas cosas. Mira. Hola, Kevin. Qué guapo, tío. Y jugar en la consola original realmente es increíble. Mirada, Gohan. Gohan Sun. Increíble. Increíble. Quiero que saquéis vuestras conclusiones, vuestras valoraciones. A mí me parece un juegazo. Juegazo. Tin. 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 ¡Suscríbete al canal!